Muy bien, ahora sí, ahora sí, ya empezamos imaginariamente a correr el telón de este escenario maravilloso del canto. Hoy, una noche maravillosa, decíamos desde el arranque, porque celebrar estos 208 aniversarios de la creación de nuestro partido con artistas locales que han venido a expresarse, que han venido a hacerle este regalo a ustedes que están en casa a través de las imágenes de Canal 4. Nosotros vamos, como bien decíamos, presentando a estos jóvenes talentos de nuestra ciudad que se han presentado en bares, no solamente aquí, en diferentes localidades, ya recogiendo aplausos y creciendo artísticamente. Ellos son de nuestra ciudad, como bien decíamos. Vamos a las voces femeninas. Ellas son Malena Serrano en voz, Romina Serrano en guitarra y ukelele. Los varones, los caballeros. Chocho Unzue en cajón flamenco. Y Nacho, Nachito Descansi, melódica y piano. Ellos son Romana. Vamos. ¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto porque es probable que lo merezca, pero no lo quiero y por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti, me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Porque sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor. Yo sé que en dulce a la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé, nunca me iría de ti, que es amor bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos. No voy a llorar y decir que no merezco esto porque es probable que lo merezca, pero no lo quiero y por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti, me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ir con algo un poquitito más movido. Antes que nada quiero agradecer a la Municipalidad por habernos invitado a este día tan importante que es para Carmen de Areco. Ahora vamos a ir con Si me dices que sí, no sé si la conocen, es un poquito más moderno, así que espero que les guste. ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado para curar la cicatriz? Que no daría por besar tu cuello, que no daría por oler tu pelo mientras que me duermes en el pecho. Daría todo por volver el tiempo y es así. Si yo no tengo tus besos yo me puedo morir, si tú te alejas de mí ya no quiero vivir, si desde lejos se nota que ya no eres feliz. Yo dejo todo por ti, si me dices que sí. ¿A quién engañas tú no eres feliz sin mí? ¿A quién engañas tú no eres feliz sin mí? Tu boca se acuerda de mí, si la toco, mi mente no olvida y mi cuerpo tampoco. Tú me enseñaste a amarte, pero nunca olvidarte. Dime qué voy a hacer para que tú te quedes aquí. Si yo no tengo tus besos yo me puedo morir, si tú te alejas de mí ya no quiero vivir, si desde lejos se nota que ya no eres feliz. Yo dejo todo por ti, si me dices que sí. Si me dices que sí. Disseparables cómplices, apasionados en placer, si te lograra convencer pa' que volvieras otra vez. Dime que no, lánzame un sí camuflajeado, clávame una duda y me quedaré a tu lado. Que no daría por oler tu pelo mientras te me duermes en el pecho, daría todo por volver el tiempo. Y es así, si yo no tengo tus besos yo me puedo morir, si tú te alejas de mí ya no quiero vivir, si desde lejos se nota que ya no eres feliz. Yo dejo todo por ti, si me dices que sí. Si me dices que sí. Si me dices que sí. Muy bien, muy bien, ahí estamos. Malena, qué linda voz tenés, una voz muy dulce. Seguramente ustedes opinarán lo mismo desde casa. Vamos a contarle a la audiencia, a la teleaudiencia, dónde encuentran poder seguir los shows de ustedes. Ya sé que están presentándose en bares, en distintos lugares. ¿Dónde encuentran esos videos? Estos videos se pueden encontrar en el Instagram de nosotros que se llama romana.org por si nos quieren ir a seguir. Ahora con el tema de la pandemia no nos podemos juntar y no subimos mucho contenido. Pero bueno, cuando pase todo esto vamos a empezar a subir cosas para ver si nos invitan a algún bar o algo. Para empezar a tocar de nuevo. Yo ya sé que han estado en bares y bodegones en nuestra ciudad. ¿Dónde estuvieron puntualmente además de bares y bodegones? Bueno, estuvimos en Buenos Aires, nos invitaron a un bar, estuvimos en Rawson y bueno acá en Carmen también estuvimos en bastantes lugares. Qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a pedirles una más chicos, ¿puede ser? Gracias Nacho, Marquito, muchísimas gracias, de corazón, gracias. Una más, a ver qué se viene. ¿Ritmo? ¿Sí? Para que hagan ritmo desde casa. Obvio. Ahí vamos. Esta la pueden bailar. Vuelver al pasado no tiene mucho sentido No sé qué ha pasado, esto nunca lo había sentido Tú estás a mi lado y me olvido que estoy con él Siento mil cosas en la piel Yo sé que nunca he sido infiel No bailes sola, no te arriesgues sola Déjate amar, que no llegó la hora No bailo sola, yo nunca bailo sola Te quiero besar, intentemoslo ahora Sigues con ese bobo al lado que no suelta el teléfono Ya se queda sumado, pero linda conmigo no Conmigo tú sabes cómo son las cosas Parece una estrella, parece famosa No tiene idea de lo que puede perder Que tu sonrisa ya se fue Y que a tus brazos yo llegué ¿Qué tengo que hacer de que te pueda convencer? Si tú estás con otra que no te sabe querer No bailes sola, no te arriesgues sola Déjate amar, que no llegó la hora No bailo sola, yo nunca bailo sola Te quiero besar, intentemoslo ahora No bailes sola, no te arriesgues sola No bailes sola, no te arriesgues sola Déjate amar, que no llegó la hora No bailo sola, yo nunca bailo sola Te quiero besar, intentemoslo ahora Muchísimas gracias Romana Chao Chau Chau No bailo sola, chau ¡Gracias!